Maravilloso esta zona en el departamento de Colón, Trujillo. De verdad que este lugar no tiene nada que envidiarle a Utila, Roatán o Guanaja. Arenas blancas entre cangrejos que salen de la arena a pasear o a buscar algún fruto caído de estos bellísimos árboles. Ya sé, hay cacos, uvas y un pequeño coconut. Excelente lo que Dios nos ha regalado en este maravilloso mundo para pasarla bien entre la arena de mis dedos, en mis dedos. Algo fenomenal que solo los mismísimos ángeles pudieran descubrir aquí en este maravilloso lugar. Qué guay.